Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más. Hoy os enseño cómo reducir o cómo disimular o eliminar, como queráis llamarlo, la contaminación lumínica, algo que es fundamental para fotografía nocturna. Os lo cuento después de la intro. Bueno, pues lo primero de todo es comentar por qué en algunas ocasiones para mí, bueno, pues es necesario reducir esa contaminación lumínica. Hay veces que como en esta imagen buscamos esa contaminación e incluso la podemos potenciar. Aquí en esta imagen realizada en los humedales que hay aquí en Toledo, bueno, pues aquí situé a mi amigo Juan López justo en el centro donde estaba el punto de máxima contaminación y la realcé porque quedaba bien con esto que yo quería hacer, con la lucecita que daba un poco de calidez al reflejo y me quedaba bien en la composición. Hay otras fotografías en las cuales pasa esto mismo. En esta, en el monasterio del Risco, bueno, pues aquí este posado en el campanario en el cual te marcas justo contra la contaminación, aquí la contaminación viene fenomenal porque ayuda a realzar ese elemento compositivo que queremos destacar. Sin embargo, hay otras fotografías como en esta, que es la que vamos a ver ahora el Rho, uno de esta sesión. Bueno, pues aquí no notamos ninguna contaminación. Aquí está todo el color del cielo, el color del horizonte, el del suelo, todo tiene esa dominante azulada y lo único que destaca un poco aquí es la chaqueta roja de Juan. El resto es todo azulado. Este archivo Rho, si os fijáis, es este de aquí. Aquí, bueno, he abierto el Rho directamente para que veáis cómo se ve la vía ahí. Únicamente le da un poquito más de contraste, ¿vale? Y un poquito de saturación para marcar esta contaminación, ¿vale? Esto, por supuesto, esta tonalidad no está bien, pero quiero marcar esta contaminación de aquí, ¿vale? Para que ahora la minimicemos. Fijaos, en este caso, pues yo tengo mi vía láctea cayendo sobre el molino y a mí realmente este rojizo de aquí, este, esta contaminación no me gusta, no me queda bien. Yo prefiero el resultado que os acabo de enseñar, algo más uniforme, que no se me vaya la vista a esta zona de la izquierda. Aquí me está dirigiendo mucho la mirada a la zona del horizonte y yo quiero que mi vista se centre sobre todo en el núcleo, en el molino y no en esta parte de la izquierda. Entonces, en estos casos, lo que yo recomiendo que hagáis es una cosa muy, muy sencilla. Lo primero de todo, por supuesto, tenemos que seleccionar esa zona que queremos corregir. Muchas veces la contaminación lumínica va a ser también la zona de mayor luminosidad, las luces más altas. En este caso, sin embargo, eso no se cumple. Fijaos que si nos venimos al panel de máscaras de luminosidad de Tony Kuiper, hago clic aquí y busco las luces 1, las luces 2, pues está buscando ahí esas luces, pero tampoco está marcándome muy bien esa zona. Si os fijáis, en este caso, la luminosidad no sería la opción ideal para seleccionar eso. Así que recurriría mejor a una selección por color. Dos formas. Con el panel de máscaras de luminosidad, con este botoncito, el del icono del cuenta gotas de color, hago clic, me vendría aquí a la contaminación lumínica, pulsaría en OK y ya sabéis, porque lo hemos visto en el vídeo del directo sobre Tony Kuiper, bueno, pues que ahora esta selección la podemos perfeccionar, tanto modificando aquí este deslizador de colores, ajustando los tonos que queremos hacer esa selección, como con estos dos deslizadores o como con este de abajo de modificar. Con todos estos podemos ir modificando nuestra selección, ¿vale? Para seleccionar esa zona. Si no tenéis Tony Kuiper, pues ya lo sabéis. Nos vamos a seleccionar la selección, gama de colores y aquí en este cuadro de diálogo, bueno, pues con el cuenta gotas nos venimos a lo que son los tonos muestreados, ¿vale? Y hacemos clic en la contaminación y de esta forma, jugando con la tolerancia, bueno, pues podemos buscar esa zona que nosotros queremos destacar. Podemos ir también con el símbolo del más, con el cuenta gotas en positivo, añadiendo algún otro tono, como estáis viendo en la previsualización. Y de esta forma, pues tendríamos ahora esa selección realizada. No obstante, hay muchas ocasiones en las cuales puede funcionar directamente una selección rápida. Cojo la selección rápida, me vengo aquí, hago así, pum, 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 y mismamente esto me podría valer. Ahí, ya está, ¿vale? Esto me podría llegar a valer sin ningún problema. Entonces, lo que voy a hacer para corregir ese color es lo siguiente. Con esa misma selección, bueno, pues hago clic aquí para crear una nueva capa transparente, la pongo en modo de fusión color y con la selección activada, bueno, pues lo que voy a hacer no sería necesario siquiera, pero bueno, puedo poner aquí una máscara de capa. Ahí la tengo, la máscara de capa con esa selección. Me vengo lo que es aquí a la capa transparente, activo el pincel con la tecla B, con el cuenta gotas, que ya sabéis que en el pincel, cuando tengo el pincel activo, al pulsar la tecla Alt, se activa el cuenta gotas, selecciono un color del cielo, todos estos colores son azulados, pues un color cercano a la zona de la contaminación, S, y podemos jugar con una opacidad, pues que no sea muy alta, un 30, un 40%, y dar unas pasadas, pum, pum. Y si os fijáis, ya está, ya tenemos la contaminación corregida, un poquito queda, voy a bajar la opacidad al 10%, pulsando en el 1, le pego un poquito más aquí, y ya está, ya lo tendríamos corregido. A veces puede pasar que no dais con el pincel, bueno, también podéis duplicar esta capa, control J, la duplicáis, y si os fijáis, esto ha potenciado aún más el efecto, y entonces, pues podríais bajar en la que habéis duplicado un poco la opacidad, y ya está, ya lo tendríais. Y de esta forma, pues fijaos de qué forma más sencilla hemos conseguido corregir esta contaminación, y lo mismo podéis aplicar a la zona de abajo. Voy a levantar un poco la exposición para la zona de las sombras, voy a hacer así, ¿vale? Y si os fijáis, aquí hay un poquito de tonalidad verdosa. Bueno, pues también podría coger una capa transparente, aquí la pongo en modo de fusión color, con el mismo color que tengo seleccionado, al 20%, y darle un poquito, ¿vale? Por aquí abajo, así, voy a darle otra pasada, así, y de esta manera, pues la zona inferior, pues ahí lo estáis observando, también ha cogido esa tonalidad azulada. Así hecho de forma muy rápida, pero que se entienda de esta forma, bueno, pues con estas pocas capas, las voy a meter en un grupo, control G, bueno, pues la imagen ya tiene un aspecto mucho más suave. No solo, bueno, por supuesto, con esta capa de curvas, la hemos aplanado un poquito la imagen, que tenía mucho contraste y saturación, pero aparte, con este azul que hemos introducido, la imagen queda mucho más armónica, y ya la vista, bueno, se centraría en los elementos que queremos, y ahora tendríamos que preocuparnos ya de hacer ese revelado para la vía láctea, o lo que quisiéramos hacer. Bueno, pues eso ha sido todo, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya resultado interesante, pero sobre todo, que os sea de utilidad, y que lo pongáis en práctica ya mismo, con las fotos que tenéis hechas y demás, porque ahora mismo, la verdad es que hacer fotografía nocturna, con las horas de cierre que hay en España, al menos con el toque de queda, es complicado, pero si os gusta la fotografía nocturna, seguro que tendréis por ahí, imágenes en las cuales podréis poder en práctica esta técnica. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejad ese like, suscribíos al canal, activad la campanita con todas las notificaciones, y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Muchas gracias, cuidaros mucho, y un abrazo.